No, 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 nadie como tú, que pueda llenar este espacio de vida y calor, como tú, no, nadie que me enseñe a querer. Fue la primera vez que yo la conocí, sabía que esos labios a boquita era pa' mí. Me le presenté como adolescente, mirándole a la cara y nunca la dejé de ver. Piensa tú, como este hombre, pudo conquistarla, no te dé ese guillén. Sabía que algún día era pa' mí, no dejes que sea la última vez. La última vez que bailimos, si bailando llegamos a un extremo, la zona se pone caliente. No dejes que sea la última vez. La última vez que bailimos, si bailando llegamos a un extremo, la zona se pone caliente. Baila más picado que sea la última vez, posita tu tormenta y mírame. Baila de cintura, mueve las piernas, los brazos y los pies, pa' que me estrube, que te vaya bien. No te dejes que acabe, mejor las que vuelva, no dejes que se muera. Si yo vivo por ti, si yo muero por ti. Yo como este me, 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 me pudo conquistarla, la, 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 la y y y. Es que, mucho club, pa, 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 pa' ti tengo. Bailando es un que te dé el mío, pero soy celoso por lo mío. No dejes que sea la última vez, la última vez que bailemos. Sonando las congas, el Caribe y el sol, la negra retumba causando temblor. Esto es una catástrofe. Piensa tú como este hombre, pudo conquistarla, no te dejes de guillén. Sabía que algún día era pa' mí. No dejes que sea la última vez, la última vez que bailemos. Si bailando llegamos a un extremo, la zona se pone caliente. No dejes que sea la última vez, la última vez que bailemos. Si bailando llegamos a un extremo, la zona se pone caliente. ¿Cómo lo hacemos? Cheque, cheque, dale hasta abajo, break it, break it. La que se suelta, que sea lo que te no aguante. Esta es la última vez, vamos a pelearle a todas, a la friquitona pa' verlas todas. Sexy cuando baila, provoca y se antoja. No le importa, no, si esta es la última vez, vamos a azotar. Vamos a soltearnos del mundo a todas, la más friquitona, la más friquitona. No me importa quién es, si esta es la última vez. Piensa tú como este hombre, pudo conquistarla, no te dé ese guille. Sabías que algún día era pa' mí. No dejes que sea la última vez, la última vez que bailemos. Si bailando llegamos a un extremo, la zona se pone caliente. No dejes que sea la última vez, la última vez que bailemos. Y si bailando llegamos a un extremo, que la zona se pone caliente. No dejes que sea la última vez, la zona se pone caliente. Y si bailando llegamos a un extremo, que la zona se pone caliente. No dejes que sea la última vez, la zona se pone caliente. Y si bailando llegamos a un extremo, que la zona se pone caliente. Y si bailando llegamos a un extremo, que la zona se pone caliente. No dejes que sea la última vez, la última vez que bailemos. Si bailando llegamos a un extremo, la zona se pone caliente. ¿Cómo lo hacemos?